Lo Cortizo, jugador de Monterrey, refiriéndose a esa eliminación en semifinales contra el equipo de Tigres, el torneo antepasado y habló pues de ese gol de Sebastián Córdoba, básicamente lo que él menciona es que no la ganó Tigres, la ganó Sebastián Córdoba pero pues Córdoba es jugador de Tigres, es básicamente su trabajo marcar goles, marcar diferencia y justamente en esa liguilla fue el MVP del equipo felino y terminó marcando ese gol la verdad es que se ve mal que un jugador del equipo que sea, hable así de otro, no se ve bien, no se ve profesional pero pues entendible, la verdad es que esa eliminación seguramente fue bastante dolorosa y causó algunos estragos en Monterrey ustedes recordarán pues algunos despidos, por ejemplo el de Bucetich que se tuvo que ir por esa situación por defender mal el partido y pues también aparte, todavía para terminar de rematar el equipo de Tigres se convirtió en campeón en esa temporada así que Cortizo tiene que analizar bien lo que dice y con cuidado porque está en un equipo que seguramente le exige mucho